No veo nada Bueno, no me veo Chiquillas, ya sé que no me ven No importa Son las 4 50 de la mañana Y estamos Despiertos con el gordito hace como 20, 25 minutos ya No me ven nada Ay, callaron porque moví la cara Cámara, chiquillas No son ni las 5 de la mañana y ya despertamos Lo que pasa es que ayer nos quedamos dormidos Tempranito, teníamos muchos sueños Pero bueno, así es la vida Venimos todas las pilas, después a las 7 Vamos a tapar Loli Nos vemos en un ratito más Que no me ven nada Buenos días, ¿cómo amanecieron familia? Bienvenido una vez más a mi canal de Hola Soy Yali Espero que se encuentren súper 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 bien Vean, aquí está listo El cereal y los pancakes Desayunito para nosotros Para el hijo y para mí Ahora me va a hacer un cafecito, chiquilla Pero ya terminé Con los frutitos rojos Plátano Y aquí igual cereales Con yogur de plátano Y banana Para el hijo Buenos días Buenos días ¿Cómo están? Ha pasado un buen ratito De que no las vea Que no las saludo Estaba viendo las noticias Sin comentario Sin comentario No, qué tristeza Qué pena Estaba en shock Viendo la tele Están pasando un momento Súper Duro Yo no quiero hacer Nada No puedo ayudar en nada Imagínense No, qué triste Qué terrible Esta Muy dura esta guerra Ha muerto mucha gente Ya Gente inocente Que no tienen Por qué estar pasando Estas cosas Ya cuando estaba durmiendo ¿Qué les dije yo? Si él comió Y se vino a echar al tiro Vean toda la ropa Que tengo que doblar Este es el cargador del Leo Dejé el tarro así Daba vuelta Tengo que sacárselo Pero vean Toda esta ropa Que tengo que doblar Porque no había doblado ropa Así que nada Eso es lo que me voy a poner A hacer Para despejarme un rato Pero chiquilla A ver ¿Qué hora es hijo? Las 1.48 Son las 1.48 Van a ser las 2 de la tarde Y igual me está sonando Me está crujiendo la cosa Me está sonando Las guatitas Así que me cambio Creo que vamos a almorzar Oh chiquilla Mucha pena Mucha pena En mi corazón Por lo que está pasando Pero nada Esperamos que Se solucione todo Oh bueno Ya había más ropa sucia Que hermoso Por después No quiero lavar más Ya chiquilla Vamos a ver Que hago No, no que hago Porque me quiero la rosita Así que quiero la voy Mira si lavar más Ok, la bus No dei No 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 Toca listo, están listos los platitos Vamos a almorzar Unos ricos nuggets Con este arrocito Y una rica ensaladita de lechuga con panitos Y tomatito con pepino Pero bellito mi bebé Yami, yami, yami Es rico el arrocito con champiñones Si no lo han hecho, pruébenlo Provechito vamos a almorzar rico con el hijo Viernecito rico, aquí andamos los dos Estamos solitos, no hay nadie En el día cuando duermo ya comió Así que a comer rico, provechito Como almorzito de viernes, algo rápido Sencillo, rico Me he de almorzar con el leito Lave la losa, el tiro deje limpia la cocina Y me vengo acá a doblar ropa Chiquilla Y me encuentro con esta escena Encuentro con esta escena Chiquilla, por favor Vengo para acá, esta de guata Vengo para acá, esta de espalda Con las patas tiradas, de lado Miren quién como él Que duerme flácidamente Que la vida, la vida, la vida Eso, mi niño, estírese Eso, quién como usted Te pillamos justo, Rosa Chiquilla Tengo que llevar la ropa esa A mi suegra Nomás que está lista Dobladita Pero ya andamos ya Ya van a ser Son las cuatro y media Y así avanza el día Chiquillas Tengo una flojera increíble Así que me voy a ir a echar una duchita Y cuando esté un poco más decente Para ustedes Las veo Chiquilla Vean Ya me he hecho una buena bañadita Ya me cambié ropa El leito también se bañó Ahora se está cambiando ropita Me voy a instalar aquí, familia Me voy a echar una manito de gato Para no andar tan apagada Porque saben que tenía sueño Y me estaba quedando dormida Era como que Oh, necesitaba bañarme Así que quedé Bien fresquita Ahora me voy a Poner un poquito de sombra Un labial Ustedes saben Ya son las seis Ya si no me equivoco Si no Veinte para las seis Así que nada Puedo un viernesito rico Yay Estoy lista Ya me eché mi manito de gato Ya me acomodé Según yo No me he peinado Todavía tengo Todavía la toalla En el pelo Chiquilla Ya son las seis Yo creo que el gorito ya salió Pero Igual falta un rato Para que llegue Vean Me pinté mis pestañitas No sé si se ven bien Es que yo no me las veo bien Y me eché este ruch Que es como rosita Y me eché como un café Y después como Un rosita clarito No sé inventé algo No sé si quedó bien No sé si quedó mal Pero bueno Es como para combinar Mi enterito rosita Así que Este Tengo que ir a comprar pancito Ustedes saben la rutina Que es de la hora de once El pan Y bla 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 Y todo lo que lleva Un viernesito rico Así que Nada Por lo que salga Vida de casa Duña de casa Vida real Gracias a la vida Chicas Ahí está mi pelito Qué rico Qué alivio ella No, no me gusta Con las chiquillas Ahí sí Voy al pan Acompáñenme Sacan la mascarilla Y las chaves Me puse A pensar Chiquillas Qué es lo que vamos A tomar de once Mentira Le te metió la idea Qué es lo que vamos A tomar de once Y allí Va a ser unos brontos Así Una cuestión maravillosa Así Burger King Así Pero Total Pero Sí Pero como te lo dije yo Pues sí Pero el leito Sí Acá Está aquí Esperando su medienda Creen que le toca Su comida Chiquilla El leito me acordó Que nos queda una pizza Así que es mejor Para no poner más Reyes de cuestiones Abro la pizza La relleno un poco más Y la le ponemos En el horno Y ya Está espectacular Así que esto es lo que vamos A comer hoy día Viernecito rico Tiene hambre Boludo Ya te di comida Chiquilla Estoy salteando En mantequilla Un poquito de pimienta Unos champiñones Ustedes saben que nos gustan mucho Para echárselos a la pizza Pusimos la mitad Para que sea para el leito Y la mitad para nosotros Que nos gusta con esto Así que le vamos a echar los champiñones Encimita Lo estoy salteando Rico ¿A quién le gustan los champiñones salteados? Esto es un manjar al paladar Chiquilla Con pimienta Uy Dios mío señor Un poquito de mantequilla Chiquilla Vamos a tomar oncecitas Provechitas Así estuvo quedando la pizza Y Un extra Unos porconos Unas Empanaditas De papitas Provechito 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 Familia Vamos a comer viendo Mi pobre Angelita Como día viernesito rico Con la familia Con la familia Uy Poquito Poquito ¿Te voy a decir la policía para tu canal? Sí, no sé para mi canal ¿Eh? ¿Sabes dónde está el champú, Polé? Yo no vivo aquí Una casa con tantas personas Y no hay champú ¿Perdón? ¿Están sus padres en casa? Sí, pero no viven ahí ¿Qué? Disculpe ¿Están sus padres aquí? Mis padres viven en París ¿Qué vale, hermano? Hola Está deliciosa la once Deliciosa Pizza Está delicios 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 Como día viernesito Familia Viendo un arcape Señor Estas camionetas Damos un kilómetro Eh, disculpen Je, je, je La abuela está buena Es muy buena Mi pobre escrito Hola familia Buenos días ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Día sabadito rico Siempre debía Los que te se van A lavando la loza Y hay que hacer Ahorita más ayuda El fin de semana ¿Cómo están? Sí, porque así nos juntamos A ver teletas Después juntitos Al mismo tiempo Siempre hacemos La misma familia Buenos días Y nosotros andamos por aquí Con mucho ánimo Con muchas ganas Mamá, gracias a Dios Por un día más de vida Por abrir nuestro ojo Por estar con vida Por estar en un lugar seguro Por vivir en países seguros Por vivir en un lugar seguro Un lugar tranquilo Con lo que está pasando Hoy en el mundo Chiquilla En esos países Que en cualquier momento Puede quedar algo más terrible Dios quiera que no Libranos señor de todo eso A todas las que me están viendo Hay que rezarle nomás A nadie pedirle Que todo esto pare Chiquilla Porque nos va a repercutir A todas nosotras Las que estamos aquí No, imagínate Que solamente muere gente Y no es gente Que no tiene ni arte Ni parte No, está terrible Y hasta la mañana Toda la noche Ya en cuatro días Da mucha pena Todo esto Pero bueno Nosotras Démosle gracias a Dios Por un día más de vida Por estar bien Con salud Con la familia Tenemos un techo Una casita Estamos todos bien sanos Chiquilla Estamos enteritos Así que nada Con todo el ánimo A darle A levantarse Son las diez de la mañana Así que bienvenida Un día más Sabadito rico Con todas las ganas Chiquillas Dándole gracias a Dios Así que nada Voy a tomar desayunito rico Voy a ir a botar la basura El gordito está lavando la noche Voy a adelantar un poquito Lo que quedó anoche Entonces así queda cool Y no podemos hacer Un desayunito rico De sabadito Like a dragonfly Just grab my hand From him send When we meet tonight I run away I run away Mirando el desayunito Por este lado Tengo listito El cafecito Estamos casi casi Para poner la mesita Acompáñenme Ya estamos habiendo casado Con hijos Nos sentamos a tomar desayunito Sí Hola ¿Cómo están? Bien ¿Y tú? ¿Cómo estás? Súper, súper, súper bien Estadito rico Estamos solitos Familia La raza sale adelante El hijo duerme Y nosotros Un desayuno rico De pololito Es para las fotos Sí, qué rico Vean qué rico Lo que le preparé A mi cortito Para que tomamos Un riquito desayuno Provechito para todos Vamos a dar la gracia A Dios Provechito rico Cafecito Gracias, señor Provechito, mi amor Te dice con todo mi cariño El desayunito Yo sé que sí Siente Permiso Yo me lo mando Dice mi corti Dice mi cortito Dice mi cortito para ti y ya me parea ser almuerzo bueno almuerzo vamos a hacer algo bien Delicioso 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 Y le acabo de terminar este almuerzo De corte doyis No, 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 le vamos a poner El Burger King Almuerzo Burger King de lo Ali Al estilo Ali Vean, que delicioso Lo que vamos a comer hoy día sabadito Si, somos los cerditos, perdonen, no sé Ya hay que disfrutar la vida Vean, por favor, esta Mansa Hamburgueso sota Con papas frotas De la papa, papa, papa Palito Este para el papa, miren, por favor Que delicioso Esto es lo que vamos a almorzar Así que provechito, familia Provechito para todas las que estén comiendo Algo rico, o lo que estén comiendo, familia Provechito, o sea, estén comiendo Tomando algo, un cafecito Lo que sea, provechito para todos ustedes Yummy Qué rico, qué rico, qué rico Vean, delichos ¿Qué rico se ve esto? Un huesote ¿Qué rico se ve esto? Ya, ya da las gracias ¿Qué rico, miren? Sí La triva, señor Quince solito, le damos las gracias Hay adversidades Es la realidad Cada día cuenta Con su propio afán Existen problemas Porque así es la vida Hay frío que quema Y ciertas mentiras Hallaremos ruido en busca de la paz Noches complicadas no van a faltar No van a faltar Pero por amor Es que tengo esperanza De que estés pendiente Como yo de ti Este sentimiento 2.000 años después Familia las pongo al día Me estaba quedando dormida yo Porque almorzamos tan rico Que me estaba quedando así Groseta Al ladito del gordito Estaba pero En mi quinto sueño De repente llega uno de amigos Y nos dicen Ya, ya Ali, levántense, levántense Vamos, vamos, salgamos Y yo no sé por qué Yo me estoy quedando dormida No, vamos, vamos Pesquen unas toallas Y vámonos Y nosotros What the fuck ¿Dónde ya? 10 minutos les damos Para que pesquen unas toallas Y nos vamos Para que acuático Y yo nosotros Guay, ya vamos al tiro Así que arreglamos las cosas El bolso Y ahora nos vamos Pochillas Y acompáñenme A buscar algo Rapidito Así como un cocavian Del vecino Y nos vamos Pues cool, ¿cierto? Me voy a poner la mascarilla Espérenme Voy a dejar cerrado Y nos va Ah, voy a comprar algo Del vecino Porque claro Pues llegaron a invitarnos Tenemos que llegar Con algo ¿Cierto? Así que Vamos A comprar Un cocaví Aquí parece que es como Una placita No, es como un parque Un parquecito Pero tiene Chorritos de agua Y todo Así que Creo que está cool Y nos vamos A ir en auto Así que Mejor Así que Todo cool Y yo ya me estaba Y ando dormía Y miren el hermoso día Que hay De sabadito rico Hay que aprovecharlo Y yo Ya estaba Durmiéndome Nos vamos con ellos Miren Con la mejor amiga De mi hijo La hermana Y el polono Miren Justo está saliendo Para arreglarse Yo voy a comprar Y nos vamos Miren Ya nos vamos ¿Dónde nos vamos? Miren El cabrito va ahí Está ahí En la camioneta Que viene Ahí viene con su amiga Y el hermano Y la amiga Ahí viene Ahí viene Así que nos vamos ¿Dónde? Nos vamos Miren Miren